Antonio Montero ha dado unas declaraciones dentro de Pesadilla en el Paraíso que a raíz de todo lo que está viviendo Lidia con la confesión de que acuda a locales de intercambio de pareja, siguen dejando la duda de si de verdad Lidia y Charlie son una pareja abierta. Yo llevo 40 años con una mujer con muchos problemas, sufrimientos y cosas porque vas evolucionando en edad. Ya no piensas igual. Yo me casé virgen después de 6 años de novio, apuntaba el periodista. Una revelación que ha sorprendido a la propia Silvina, que le preguntaba si solo había zumbado con Marisa en toda su vida. Bueno, eso es una pregunta que no te voy a contestar, decía Antonio. Es como si Lidia Lozano me dice que no solo ha follado con Charlie. Eso no hace falta que te lo diga Lidia, te lo digo yo, comentaban. Palabras que Lidia, obvio, niegan rotundo, tanto que ha amenazado incluso de irse y no volver. Dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo... ¡Suscríbete!